Música Bueno, bienvenido al calentón de Herrera señores Hoy recibimos al joven emprendedor de Herrera Videólogo, fajador, viene trabajando de mucho tiempo De cuando nadie hacía video en Herrera Estaba el invitado hoy haciendo video Así que recibimos con un fuerte aplauso Antidema 4K Director de cine y toda la vaina Que es lo que es, bienvenido al calentón de Herrera Gracias, gracias por recibir nuestra solicitud a venir aquí Porque hay mucha gente en Herrera que tú le dices ¿Qué es lo que es, calentón? Yo te aviso Porque, oye, y nos están pegados Y nos están pegados Y yo te aviso, tengo que seguir a la gente Y yo, dale, aquí somos bacanos Se ponen demagogos a veces La mayoría de los programas, ustedes saben Sí, sí, sí Por eso yo no, las primeras entrevistas Tengo que buscar bien una gente Como tú, calentón, porque el final de la jornada Es lo que se ha quedado hasta el final Luchando con uno aquí en Herrera Claro, claro, que siempre estamos activos ¿Cómo fueron? ¿Qué te inspiró a tú Entrar a lo que es el mundo de lo digital? Dijo digital, de video, cosas Contrativo, creativo, exacto Dirección de cine No, porque tú sabes que al final Uno andaba por ellos desolados Bebiendo vino Decían por ahí, tú sabes Que no había que hacer Y entré a una vaina de Francis Ahí ve, un AIB que viene siendo un programa De comida VIP Para los cines ¿Me entiendes? Sí, sí Y ahí yo aprendí muchísimo, en verdad Pero ahí, a través de ahí Yo fui conociendo gente de la misma industria De la misma técnica Y yo fui cogiendo conocimiento Porque no podía salir con los bolsillos vacíos Pero, me llamó mucho la atención El lente de la cámara Y lo que la gente lo sabe Yo lo hago más por amor Que por dinero Pero Uno también tiene que negociar Más por amor Que por dinero Esa palabra Tiene un arma de doble filo No Porque entonces Te voy a decir grabar un video Y yo voy a Es gratis porque te apropiar No, porque si tú eres amigo mío Tú tienes que entender mi negocio Porque de eso que yo vivo Claro, claro Yo lo hago por amor Yo te puedo conseguir a con un precio Tú entiendes, calentón Salto, salto Ah, por eso te vas a hacer por amor Seguramente en día Lo que se pone en bruto De que no, que está muy caro No El conocimiento vale 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 mucho Y es tu trabajo Independientemente de todo Tú adquiriste un conocimiento Y después cuando llegan a la mitad Dicen uno, no, espérate De mi negocio Y ahí se divide la mitad Cuando toman el negocio O se interesa en el negocio Y ahí se divide la mitad Si usted me quiere De verdad Como amigo Te tienes que entender mi trabajo Como yo voy a tomar el tuyo Entonces cuando tú dices El primer paso ¿Cómo te vio tu familia? Te apoyó No, mi mamá y mi hermano De una vez Al tanto Que te dijeron No, está loco Deja que me podan trabajar No, porque tú sabes Que lo primero es la batalla Nadie apoya Siempre se hace lo loco No, la vista gorda Ustedes saben que así Pero es verdad Cuando te ven el progreso Entonces dieron Oye, pero muchachito Tiene talento Exacto Cuando uno hace resistencia De la batalla Rey leonidio Te sientes pantalón Todavía no son películas Claro, claro Normal Porque uno está con Dios Y es el que sabe de todo Entonces, ¿qué te lleva a ti a motivarte a hacer eso? ¿Quién te orientó? ¿O fue a ti mismo que te nació? No, yo mismo fui aprendiendo No, yo mismo fui aprendiendo Doming Que uno operaba de cámara De Rodrigo Finn Fue el primero Yo veo usando Premiere Y me estaba explicando un poco Me aplicaba un poco de estética Uno fue aprendiendo el paso Uno fue adivinando Pero también uno hizo varios cursos técnicos Online Y aparte de eso Uno hace la diligencia Gracias también a Tito Saldana Eh A Gregorio Quesada El doño de Warfare Entertainment Y ante todo A The Metal Producción Que siempre está apoyando a mí de cero ¿The Metal Producción? Está apoyado siempre De ser ¿Eh? De metal siempre De mente Está apoyado Claro Entonces Yo no había llegado Yo no había llegado a los ojos de él Ok, yo, ok, ok Yo fui al paso Que fui, tú sabes Hablando con él Le dije Ilumíname con el foco Y yo me encargo de todo Ya Cuando Hablamos un poco de Herrera Porque somos de Herrera Hablamos de Herrera Vemos que está trabajando Con el artista Llamo Reconocido Pegado De la música urbana Y también Tú has sido Un abanderado De muchos talentos De Herrera No No he banderado No he colaborado En lo que uno siempre ha querido En verdad No, pero Que tú has apoyado Muchos jóvenes Muchos jóvenes de Herrera ¿Cómo yo estás ahí? ¿Se han pegado Algunos que tú has apoyado? Se han pegado Se han pegado Se han pegado Tres de ellos Se han pegado Pero ¿Cómo han sido Después Después de la pegada Te han buscado O te dejan de buscar ¿Por qué tú te pegaste? No, porque tú sabes Que realmente Mira Yo me dijo algo ¿Quién? ¿Quién? ¿Se me ha pegado? Yo ofrezco mi amigo Yo me dijo a mí Está trabajando mucho Yo me dijo amigo Que yo le puso la mente Estuve trabajando De que te quejo En algún del Ok Me dijo a mí Antidema Ahora Tú vas a sentir En la posición En la posición que yo estoy Va a entender Lo que yo te quise decir siempre Ok Y por algo fue Relativo en verdad Pero que fue Que te dijo Para uno sabe También No, la posición Niño La posición Porque tú sabes Con un sonidito Prendiendo Pero uno lo ha hecho Con la ayuda de Dios Que trabaja Con un artista grande Porque han sido Gente Ángeles Que Dios me ha mandado Entiendes A que yo fluya Entonces lo que él me dijo A mí fue Que ahora uno va a entender La posición Del manejo artístico Tanto como creativo Ya En el asunto Del género Que te preguntaba El género de Urbano Cómo tú ves Los talentos de Herrera ¿Cuál talento De Herrera Que tú Porque es un talento De Herrera Que tú no canta No canta Artísticamente Yo no canto Porque yo siempre Me he visto en mi área O sea Tú eres Nunca el micrófono O sea O sea Entonces Yo que te pregunto Cómo tú Ve el género de Urbano En estos momentos De todos los talentos Que están trabajando Ahora mismo Que tú Sácanos cinco talentos Cinco Para ayudarte Porque te iba a decir Dos Pero para ayudarte Sácame cinco talentos Porque tú dices que se va a pegar En este 2024 Talento me diga No me invoque a mí ¿Oíste? No pero que no me invoque No, no, no No porque Ajá Pero ya Ahora 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 Tienes miedo Tienes miedo Los que se van a pegar Se van a pegar Los que se van a pegar Por tu boca Que tú Mira Yo lo digo Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Tienes gente que están Trabajando Para hacer su número Sí Qué más De regra Tienen que ser Sí, de regra Porque estamos en regra Porque tú sabes Son esos cuatro Me falta uno Te falta uno Para el de la ley Dos veces Se ha pegado dos veces Lo mencionaste primero Me voy a decir primero Te maquinando entonces Sí, sí, dale, dale No es fácil Claro, fluye Fluye ¿Quién más? Déjame ver Es ñazo HR No sé Es mío de magogo Y de topo Yo lo quiero No, le meto Imagínate A nosotros A nosotros Que tú dijiste ahorita Que es lo que te dijo Oye Que cuando tú vayas Sintiendo la posición Hola Tú vas a ver gente Que se van a llenar Que te van a dedicar Videos Que van a querer decir Que tú eres esto No, porque yo Donde mi burbuja No, pero claro No, porque a mí no me importa Yo, gracias a Dios Yo duermo bien Como bien Y me mantengo bien No estoy de que Encuentro económicamente Pero por lo menos Estoy tranquilo Poco mucho Pero estoy tranquilo Exactamente Entonces A mí no me molesta Que tú me dediques Una canción A mí no me molesta Que tú digas Que fulano está Yo no ando Que fulano dijo Yo no tengo esa vaina Que digan todo lo que quieran Ahora se ve mal Claro De una gente Que te conoce Que tú le has ayudado Que tú le has metido La mano siempre Que se haga hablar De ti sin razón Ahí tu tequila Claro En verdad Ahí tu tequila Pues de coño Pero ¿Y por qué tú hablas de mí Si yo nunca te he hecho nada? Yo escucho un par de vainas De ti Por ahí No, imagínate Mira, mira Me calentó Es que yo estoy escondido Yo no tengo tiempo Para eso No, pero te digo Yo que fulano Que tú me dices Por aquí Me sale por aquí Si hay chismes Ahora sí Un consejo Yo te lo voy a escuchar Porque algo Para yo crecer Claro Mi mamá siempre me dice A mí que escuche Los consejos Y los demás Claro Tú creces Y creces Con el conocimiento Esa es la guardia Cuentan un poco De los videos Que tú haces Cómo vino Esa inteligencia Porque tú Crea tu nombre 4K No, al paso No, antideema 4K Antideema 4K Y después Para futuro Cuando yo estoy ya A nivel de Netflix Me voy a poner Ramón Fernández No, pero es verdad Para ver ¿Cómo así? ¿Cómo a nivel de Netflix? Viene No, si se me da una película No, porque a mí no me voy a presentar Ah, exacto Pero el sello El sello De meterle para los tigres A nivel de audiovisual Ustedes saben que es antideema 4K 4K Respecto al trabajo De todo el mundo Estamos rompiendo Pero estés en tranquilo Yo tengo la silla No la pienso soltar Ya Andrés ¿Cómo está cobrando? Por el video Por ejemplo Un agente de Herrera Que quiera ahora Pues me preguntaron Un agente, un menor Yo no supera la cifra Yo doy una cifra Y más o menos Pero que lo diga En el calentón Para uno saber Cuánto tiene Más está cobrando Por el video Para que esos menores Que quieran bregar Ven contigo Sepan que Tú tienes tu nombre Y tú No, yo lo hago A base de cotización De lo que el cliente quiera Ok 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 Pero El estándar Un video 6K El que produce Son mil dólares Un video 6K Equipo de luces Disculpe que luces Y equipo de cuatro personas Y cuatro personas Son mil dólares Mil dólares Ya Señores Atención Herrera ¿Qué es? Pero 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 Atención Herrera Antidema 4K Cobra Mil dólares Por un video 6K ¿No? De 6K Ahora bien Trabajando Para que Dios me ayude A comprar un carro Exacto Oye que lo que Otra cosa ¿Quién es el mejor productor En estos momentos En Herrera Ahora mismo? Ah De los videos Marito Mira Si yo te digo A ti Te voy a decir Un top 3 No Solo tú 3 No te entras Pero mira la cabra Mira la cabra Mira la cabra Mira la cabra Pero mira para allá Pero mira 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 O sea Tú dale 4K 4K No te quieres calentar No te voy a decir 4K No te voy a decir No te voy a decir 4K No 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 DJ Kiko de los barcos Óyeme a mi Dale 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 El Joker Los botones Aunque se te va a su vuelto El Joker De un psicópata Porque De duro Yo creo NJ NJ Y Alessandra A la vez Entonces cuando Enbocan al Joker Enbocan al Diablo del Mundo Con lo instrumental Eso Él lo ha trabajado Para eso En verdad El Evoquito De todos Pero de uno No pues Son tres de la más Tres de la más Ya tengo tres de la más Pero es que Él me cambió la pregunta Y Juancho produce En Clave Music Lo que pasa Él Él me cambió la pregunta Pues yo no le pregunté eso Era un solo Yo le pregunté a él ¿Quién es más duro De los videólogos? En este momento ¿O hay más? ¿Quién es más duro De hacer videos en Herrera? ¿Cuál es más duro? Dime Dime tú ¿Quién es más? Dime tú Hay muchos tigres trabajados Pero yo estoy trabajando Pero tú estás comando un mil dólares Tú estás comando un mil dólares ¿Qué es que decías eso? No, pero Tú con las mil dólares ¿Qué tú quieres decir eso? Que está por encima Que está por encima Todito Que ahora maduro Y el poder coheta ¿Me entiendes? Y la inteligencia coheta Y la creatividad coheta Para nadie Un secreto ¿Entiendes yo? Tú más de esos mil dólares Yo te brindo Un servicio garantizado 100% ¿Como llega? ¿Cómo llega? Con la servilleta del colmado ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? Llega Antidema A la 4-2 No, mira Es un sistema muy delicado De lo que te voy a hablar hoy Yo fui a buscar un dinero Donde una amiga mía lo mira Y ya yo había hablado con el Don O sea, está M Music La pared tú ustedes ahora mismo Yo fui a un del Don A buscar Trabajo Yo mismo le dije a él calentón Ilumíname Porque yo siento sacar a mi familia delante Y trabajar Claro Yo no te voy a quedar mal nunca Y él se me quedó mirando fijamente ¿Quién está? Y me dijo ¿Tú quieres que trabajemos? Seguro Y esto voy a iluminar Tú vas a un Pokémon más de bloqueado Son menores Fú Bueno, entonces Él está viendo la creatividad Gracias Yo tengo lo que me está trabajando con él Y le doy gracias también Al nivel que él me está dando también Porque él es que me está ayudando Poniendo malaltita para los featuring ¿Cómo? Él está el 7 Todo lo produciendo Bien ya Eso estudio Que esa gente son las cabras Son menos de la pone Ellos tienen digo Con millones ya en YouTube Ah, no Te está ayudando Te está ayudando Pero eso te ayuda el trabajo Hoy Claro El trabajo y el disciplina Tú haces exactamente la disciplina Hay gente que se quilla Porque yo a veces Tengo un sistema Medio militar ¿Tú entiendes? Yo esto me dice Hasta la hora Hasta la hora Si no puedo llegar a tiempo Te voy llamando Y te voy diciendo Las cosas como son Sí Yo no dejo a nadie esperando Ni nada Pero me gusta que me cumplan Con mi trabajo también Ayúdame a mí Que yo te voy a ayudar A ti Andidema De lo altita de renombre ¿Cuál es que tú lo has hecho? Eh, eh, eh El video Que más te ha Te amo Que más te ha crecido A ti mismo No, pero el diablo Yo hice ese video Que te llegó La credibilidad Que no Bueno Antidema Yo tengo esto Para ser Lo más duro Tú que tú has hecho Que tú Tú te canso De ver Yo tenía colaboración Con otros directores Más grandes que yo Sí Pero Poder Exactamente Video duro 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 Que tú Te canso Con la cuerpa De el chamaquito Hicimos yo Dictito Estoy diciendo Un top Ya debido Se dice No Guau En el foto Le hice yo Solo Digital Este mundo Sabe Que hay que infirle Lo para donde Cambra O para el Más Psicópata Gracias Papá Dios Y yo Hicimos el trabajo Pero yo le hice Ese a foto Tengo uno De Chocolero También Por ahí Y una primicia También tengo uno El Cherry Guardado ahí En el discogido Guau El Cherry Está bien Está bien Blayuna Point Yo le he hecho el trabajo Blayuna Point ¿Me entiendes? Y ya Pide trabajo Creativo Que yo te estoy diciendo De un top Que son videos míos Que más han escalado Ok 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 Ah no Lidl Lidl No 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 Tiene 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 El tiempo Ya no Tiene 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 Que piensas Tú Exemplo Ya Tú Establecido Económicamente Con 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 Recurso Que tú Piensa Crear también eres director de cine ¿qué tú tienes pensado en un futuro para Herrera con esa producción de cine el Valleja la Fil el Valleja la Fil pero más o menos que todo son cositas son proyectos futuros que no se pueden dar luz talentos que talentos que te han quedado mal en Herrera que te hace el video no, no me gusta tocar ese tema no, no, porque en verdad yo soy una gente muy tranquila entonces cuando me quedan mal nosotros discutimos a profundidad no, o sea, ya está es bujón y baila no, por eso no porque tú no pones a comer trabajo no, no, jamás porque tú comes y hay que tú paga y compro una cama y te daña, te daña algo todo está pegado y el que hizo el featuring contigo fue que tuvo que mandar a los cuartos de allá de fuera bárbaro ¿de quién fue ese? ¿de quién fue ese? ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el nombre? tranquilo, hipotaje pero ahhh oye te hicieron el featuring y no pusiste ni un peso diablo ¿quién fue ese? yo que lo salgo ahora ¿quién fue ahora? dígilo no, tranquilo vale, vueltas las páginas no, no, no lo que pasa es que yo doy luguillado en verdad porque en verdad a mí no me gusta hablar mierda ¿me entiendes? yo digo las cosas como son esa es mi forma de ser yo trato siempre de quedar bien contigo y que nos llevemos bien pero tú no puedes abusar ni de mi hora de trabajo ni de gente que me ayudan a mí ni nada de eso ¿me entiendes? porque tú me vas a pagar que yo les voy a pagar a ellos y si tú no me has resolido ¿cómo yo les voy a recibir a ellos? ¿qué es que tú pagas los tuyos? tienes que pagarme papi para que podamos trabajar Anderema ¿cómo tú ves? tal vez gente que ahora que no tienes paleta va a vestir ya ay, 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 ay mira Anderema ¿cómo tú ves el género humano de Herrera? ¿qué tú no puedes decir de Herrera? ¿tú crees que Herrera ya está formado el movimiento todavía no se ha formado todo el mundo está por su lado ¿qué es lo que pudo? no, claro tú ves que oye Jordan Phil es un chamaquito que está haciendo trabajo duro ahora llévate de mí la forma de verdad trabajando llévate de mí porque yo entiendo yo entiendo yo entiendo que si yo escalo papá Dios me ayuda y tengo que pensar en él también y devaluar porque al final está todo y él realmente está trabajando y él trabaja mucho en verdad yo lo metí uno lo metí con la colaboración con el épico sistema de palomería y hicimos una vainadura que venía ahora en estos días porque cuando Dios me ayuda yo sé videos internacionales yo entiendo que el que le sigue después de la silla es a Jordan Phil después de tú atención atención Herrera no, no es Chimera no, no es ningún Chimera pero esperate ¿por qué es Chimera el DH? no atención Herrera no Antidema 4K dijo aquí ahora mismo yo te he grabado ahí hola pero que después de él va Jordan Phil no llámame después de él va Jordan Phil porque mira lo que pasa te voy a hacer relativo pero mira oye mamen mira el trabajo pero claro el trabajo pero que estamos diciendo que estamos diciendo que después después de tú él ha tratado de no hacer como trabajo como trabajo sucio o sea hace su trabajo limpio ¿me entiendes? como que ya él no hace los videos hace video ahora mismo con calidad rentable y eso hay que reconocerlo porque cuando tú no reconoces cuando tú no reconoces caliente a otra gente tú eres un ignorante si eso es verdad y tú y tú viste a trabajar es lo único que no ha hecho trabajo de artista top ok ¿entendiste? él ha hecho dos o tres que son top pero tú salgas una gama avanzando tú sabes trabajando pero avanzando pero al final del mundo vamos para allá Antidema el líder te hizo una pregunta y tú la debías ¿cuál es la pregunta? de los talentos de Herrera él sabe no pero tú no podrías es lo que quiere que yo quede más parte gente es lo que quiere que yo quede más parte gente no, no, no porque tú te has metido en los videos tú estás hablando pelado tú empiezas a grabar un video tú oye el ritmo de la canción y el video tú dices coño ese video se va y deja con ti la canción ¿cuál es de los talentos tú dices que se van a ir? ¿se van a pe... ¿de la caoba? ¿de la caoba? no, yo no sé de Herrera de Herrera de Herrera claro Herrera de 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 Herrera yo le voy a decir algo mira sí primeramente yo entré al mundo de la música por Alvedalei ¿oíste? sí, mi amigo y Alvedalei es la cara de la caoba representación total espérate, espérate, espérate dice que hay otro hay otro representante hay mucho, hay mucho Alvedalei es la cara de la caoba atención dicho por el videólogo de cine perdón porque Alvedalei está lleno de muchachos sí video del cine antidema que está cobrando un mil dólares por video de Seika dice que la cara de la caoba ¿quién es? lo dijiste el nivel de falacia que falacia Alvedalei es la cara de la caoba ya ya Alvedalei por lo menos para mí mi entorno Alvedalei fue el primero en entrarme en este mundo llévate de mí a la música yo estaba empezando todavía él sigue cargando cajas y vainas en el almacén él hizo un video ahorita di que yo soy columbro los tigres fue a ti que tiró eso no manito le sale mirá el único que está con la ley que se acapechó por en todo sentido soy yo todo el mundo lo sabe ya lo sabe yo no mira dame decirte que yo en los pleitos en los pleitos dejame la ley y antes de manuja no te metes no cuando haga permiso yo no sé yo no me meto en eso porque ustedes son amigos primero 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 estaba tú él y yo no íbamos a tirar él y yo no íbamos a tirar primero estaba tú y yo llegué después después yo no tenía un pleito de diálogo y yo estaba en el medio tú sabes oye muchachos al final al final yo lo adoro a él en verdad porque él él es mío de verdad él está todo él está todo pasa que tiene que concentrarse bien por eso que cuando le dan para él yo saco el pecho atrás para que me hagan cara a mí o sea no claro yo no yo trabajo todo el mundo eso mira de la caoba y van coli es durísimo uno de los mejores traperos llévate de mí Iván sí de la caoba sí sí sigue fluyendo tío no me hagan cara de la caoba mira tú sabes bueno el K te mencioné bueno el K sí bueno el K llévate de mí es un carajito con una obra especial sí sí John Cy John Cy ¿verdad o tanto? usted te dice lo que está diciendo pero ahí está el freno el freno representando a Herrera ahora oye el freno oye este nombre el freno tiene un digo con K le lleva 80.000 K en 7 días ese digo se va a meter el freno y por ahí viene una vaina con chocolero molleno en dinero que yo te sabe mira el dilema nosotros te vamos a disculpar que no te vamos a entregar el reconocimiento físicamente pero sí te lo vamos a entregar para que el máster me lo ponga ahí en pantalla contigo al lado para así entregarle reconocimiento a Antidema por su aporte al género urbano de Herrera porque realmente ha aportado al género urbano de Herrera y cuando aquí se entrega un reconocimiento porque ha tenido una trayectoria en lo que es el género urbano entonces el calentón de Herrera de mi bloque te digo algo antes de cerrar de mi bloque de mi bloque de mi bloque a mí tú me preguntas del lado del barrio Duarte cuál es el mejor de tu bloque del barrio Duarte el mejor del barrio Duarte es la tropa la tropa sí muy duro la tropa ahí está Antidema ahí está 4K Antidema ahí te entregamos el reconocimiento del calentón de Herrera por su gran aporte al género urbano de Santo Domingo Oeste ahí está don Dito hermoso muchas gracias líder en verdad claro claro usted se lo merece sin más le hemos dado un chequecito pero todavía no ha llegado por eso bien claro yo lo que te llegó 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 sí Tidema tú sabes que esto es un poco corto de hora y tenemos ya otro invitado que ya llegó ahí nosotros queremos que tú nos des tus redes sociales para que la gente pueda seguir tus redes sociales este seguimiento en las redes y también el número para hacer su fecha para hacer su video contigo oigan claro si vamos a trabajar tiren que yo ando en cuarto vamos a trabajar vamos a trabajar yo estoy dispuesto a trabajar Antidema 4K en mi Instagram verdad aquí lo tiene cojan nota 849 283 8577 tiren para la transa ahí yo tengo el hermano mío más grande cogiendo otra llamada ajuste toda la fecha ahí y nada cuídense mucho que me encontró humildad siempre y hogares siempre adiós cada día más rodillas por cada uno de nosotros que estamos logrando nuestros sueños lo usamos demasiado y gracias Herrera gracias Capotillo y aparte barrio más yo soy Antidema porque ustedes quisieron y la obra de Dios también así es señor no se me duerman en la bella ya oye veros vamos a la pausa con ustedes que estamos en breve veros veros ¡Suscríbete!